hola amigos como están como se encuentran el día de hoy amigos no traemos una aventura no tenemos un tutorial no bueno bueno sería tutorial no no sería tutorial porque no vamos a dar indicaciones cifras de qué cantidad de qué cosa le van a echar a los pero ahora esta mujerona nos va a cocinar algo delicioso vayanse que es lo que nos va a cocinar pollo en crema pollo en crema eso es una maravilla de comida ya tienen el pollo que les echaba de pollo ya está marinado marinado eso no no sí sí pimienta negra mostaza y sal de ajo aquí tiene picado esto para que es esto y esto y cuando ya el pollo ya esté red y sellado porque no ponen una con un poco de aceite hasta lo mando vuelta no sé cómo se dice bueno la idea es esa dijo el chapulín aquí esta mujer ya tiene el arroz ya lo tiene bueno ya tiene el arroz allí prepara ya tú tomo casi todo no sé qué dijo pero miente a ver repitemos la repetición de la roja allí prepara ya tú tomo casi todo mundo sabe hacer arroz así que ya no vamos a mostrar eso pero si la preparación de esto esto lleva cebolla lleva tomate lleva chile así que como ya es tradición vamos a darle con la intro no me gustó señor productor meta la intro no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó bueno la cárcel o la ciba tiene que estar muy caliente para que el pollo no se pegue este picadito es tradicional verdad lleva cebolla chile chile dulce verdad y tomatito solo eso no le vas a echar algo así como orégano cosas así no sólo atrás a bueno esto lleva todo eso y esto es todas esas tres cosas tan picaditas y sofritas a eso se le llama sofrito el pollo va primero el pollo va lleno de el pollo vamos a hacer que se cocine medio y ahí se saca para limpiar la cacerola por si queda pegado vaya de limpia se va a limpiar después de esto y luego se echa otra vez el pollo y se le echa encima de este picado el tomate la verdurita la ya si nos decía que ese pollo lleva mostaza mostaza verdad sal de ajo sal de ajo y pimienta 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 molida son las tres cosas vaya pimienta molida mostaza y sal de ajo bañadito eso bien mezcladito con el pollo se pone a freír luego con esto con la verdura ya previamente ustedes picadito ustedes ensalada no sé cómo le pueden llamar cuando ya está frito eso no bueno un rato entonces vamos a volver en un ratito bueno como seguimos media estuvo aquel sofrito no tiene que quedar bien frito va o sí o como sea así sí 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 porque si no dejan demasiado frito se les va a quemar a la hora de echarlo con el pollo el arroz sabe que el arroz como podríamos decir una de mis de mis acompañantes favoritos porque siempre tiene que ir un como frijoles arroz y bien rico no está todavía se pegó mira no ha pegado vaya y mira este esto mencionemos mencionamos que esto es el pollo en crema la crema cómo va se le echa cuando ya está mezclado todo eso al finalizar o cuando lo mezclas no más un montón de crema con un montón de cremita como aquí sólo ven así por corte vamos a pasar el pollo a esta huella vamos a pasarlo aquí ahorita vamos a echar una masadita de agua y lo vamos a echar la masadita de agua después de haberle echado la masadita de agua lo vamos a dejar cocinar por unos 15 minutos ahorita vamos a echar sal y vamos a ir probando el sabor como va quedando ya que está cocinado el pollo tiene el agüita ya para ese es para la salsita vamos a echar la crema y vamos a ir viendo cuánta crema agarra y vamos a ir viendo cuánta crema agarra como se dice? disuelve no y vamos a ir viendo qué hayan pegado agarro 5 bolsitas de y lo haremos ya corrida porque aquí no venden bolsas grandes Es hora de esperar que herva un rato Y lo apagamos Bueno señores Ya se apagó el fueguito Ya la comida está lista Una consistencia y una apariencia Bastante deseable Deliciosa aparentemente Pero como es una comida Que ya nos ha preparado Yancy Y que queda muy riquísima Me imagino que debe estar igual El arroz, miren que esponjoso Está de reseco como a mi me gusta No me gusta que esté muy aguado Está perfecto Y la comida esta se ve Dios mío señor, sálvame Ahorita la vamos a hacer herver A Merdo A Giovanna ¿Cuál le pongo? Cualquiera ¿Vos la pechuga poneme? Yo déjalo vos poneme La pechugota Le voy a poner una pierna Las dos poneme, machín Pechuga y piedra Me pone esa mujer Esa es lo que le da el sabor A ese juguito Bueno señores La hora de la verdad Ha llegado Vamos a darle una probadita A esta comida Miren allá Manuelín Está ocupado Editando videos Primero un pedacito de tortilla Vamos a agarrar arrocito Este es el arroz con juguito Ay que rico No solo porque está mi señora aquí Ni porque estamos grabando un video Es que que rico ha quedado Vamos a hacer aquí Miren el juguito El pollo y el arroz Es para Como les digo Cada bocado que uno se da Es para saborearlo No es como solo comer Por compromiso Porque uno tiene que comer Con esta comida uno Es un placer Darse un bocado A la vez Rico señores Recomendarles Si ustedes lo pueden Si nunca lo han cocinado Pues cocinen Los recomiendo Bueno llegó la hora De Manuelín A probar Ese delicioso pollo Soplela Puta caliente Si si la acaban de preparar Manuelín Obvio que va a estar caliente Va a terminar agarrando la comida Con la mano Te quemaste Como está Decir la verdad Está riquísimo Está riquísimo ¿Qué? La Judy Ah riquísimo La Judy No me está buena A mi me gusta ¿Te gustó? Si solo que está caliente Hay una saborella bien cabal No 10 de 10 10 de 10 Sí claro Bueno llegó el turno De la cocinera A ver si puedo cocinar Voy a por esta Vos te vas a calentar Vos te vas a calificar Te auto Vas a calificar ¿Te gustó? No Si vos la podés cocinar Si vos la has cocinado Es rico ¿Vas que sí? También Ya me puedo casarme Hago buenas comidas Sí que sí Dijo Manuelín Bueno señores Y allí tuvieron esa receta Indicaciones Tal vez no Ni como les diría No es como un tutorial De cómo cocinar eso Pero si seguían por el video Puede que les salga No está tan difícil Así que esperemos Que les haya gustado Y que pues Tal vez lo ponen en práctica Si es que nunca lo han hecho ¿Verdad bichos? Bien Así que Está riquísimo Está riquísimo Ya lo dijo allí la esposa mía Nos vemos en un próximo video amigos Se cuidan Chao 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 Chao